Pruebas unitarias. Para el desarrollo del software, realizar un caso de pruebas es demasiado importante, puesto que muestra las capacidades que tiene la aplicación desarrollada por el programador. Evidencia si cumple o no con las expectativas o si satisface las necesidades del cliente o del usuario final. Es así como el caso de pruebas refleja el conjunto de condiciones bajo las cuales se determina si la aplicación es funcional, aceptable o es rechazada. De esta forma se logra comprender si los requisitos solicitados por el cliente son realmente satisfactorios en la operación normal del programa.